Inventario en Almacenes Cortés, telas de 1,51,15 de ancho a 18 bolívares, bellas telas para sus vacaciones a 25, papel tapiz relieve a 18 bolívares y muchas ofertas más. Es posible, en Almacenes Cortés sí, porque compramos millones de metros, vendemos siempre a precios cortos, que ahora son cortísimos por inventario. Almacenes Cortés, corta precios para usted. Aquí sí es posible. Llegaron con queso. ¡Están aquí! Salchiquesos y choriqueños de Oscar Mayer. Salchichas con queso. Chorifritos con queso. Salchiquesos y choriqueños de Oscar Mayer. Rica carne de primera calidad. Oscar Mayer. ¡Y tiene queso! ¿Con qué? ¿Con conquer? Con conquer. Sí, chica, decoré mis paredes con revestimientos conquer. Pero conquer no es para pisos. También. Pero no conoces los revestimientos conquer para paredes. Vinilizados. No, de vinil. 100% lavables, duraderos, con relieve y color para toda la vida. ¿Y esto que pusiste en los baños y la cocina? Es también revestimiento conquer. Entonces conquer sirve para decorar toda la casa. Ya voy a decorar la mía. ¿Con qué? Con conquer. El fortín. La modern jeans en colores a 99 bolívares. Lo último en blue jeans, 129 bolívares. Los más fascinantes, 149 bolívares. Franelas estampadas a 33 bolívares. Y estas, a 20 bolívares. Y recuerda, vendemos tan barato. Porque somos fabricantes. Hace más de 47 años, Atún Margarita forma parte de la dieta diaria del venezolano. Ello ha sido posible gracias a la calidad de su materia prima, a su excelente proceso de fabricación. Y sobre todo, gracias al entusiasmo de los hombres y mujeres que contribuyen en llevar nuestro producto desde el mar hasta su mesa. Por esa razón, hoy podemos afirmar que Alimentos Margarita está siempre presente en el hogar venezolano. Y nos sentimos orgullosos de patrocinar este programa. La dirección de Viasa ha tomado un nuevo rumbo para hacer de nuestra línea una empresa más eficiente y rentable como lo reclama el país. Y lo estamos logrando gracias no solo a la mística y empeño de nuestro personal, sino sobre todo a la comprensión y solidaridad de los pasajeros que han entendido que volar con Viasa es volar con Venezuela y su bandera. Viasa, la línea aérea de Venezuela.